¿Qué tal mis queridos estudiantes? Continuamos con la semana número 8 y hoy miércoles seguiremos trabajando con el proyecto humanístico y científico. ¿Te has preguntado qué son las áreas protegidas? A ver, observa atentamente qué serán las áreas protegidas. Déjeme decirle que se trata de áreas, sean terrestres o marinas, que albergan ecosistemas con poca alteración humana. Estas áreas se delimitan y protegen para conservar las especies. Miren, observe las hermosas especies que hay aquí y de esta manera no se vayan a extinguir. Para entender un poco mejor sobre las áreas protegidas de nuestro país, le animo a observar el siguiente video. ¡Gracias! 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 El Ecuador, como todos sabemos, es un país muy rico en diversidad étnica y cultural. Además, que tiene una gran variedad de flora y fauna que hace que nuestro Ecuador sea un lugar atractivo y turístico para locales y extranjeros. En el día de hoy, te mostraré el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Para empezar, te voy a decir qué significa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, también conocidas como SNAP. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, es el conjunto de áreas naturales protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y costero marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas. El SNAP abarca cuatro regiones del país y alberga 56 reservas naturales que se extienden aproximadamente el 20% de la superficie del Ecuador. Uno de los objetivos más importantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son los siguientes. Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en el SNAP. Brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales. Por último, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Gracias por ver el video. Amazonía Oriente. Dos parques nacionales, cuatro reservas biológicas, dos reservas ecológicas, una área ecológica de conservación municipal, una reserva de vida silvestre y una reserva de producción de fauna son parte de las áreas protegidas de la Amazonía. Que defienden el pulmón de los ecuatorianos y el mundo baila el caiseo. Tierra o Interandina. Tierra o Interandina. Dos parques nacionales, cuatro reservas ecológicas, una reserva geobotánica, dos áreas nacionales de recreación, una reserva de producción de fauna y una reserva de vida silvestre. Conforman las áreas protegidas de la sierra. Costa o Litoral. Un parque nacional, siete refugios de vida silvestre, cuatro reservas ecológicas, cinco reservas marinas, una reserva de producción de fauna, cuatro áreas nacionales de recreación conforman las áreas protegidas de la región costa. Galápagos o región insular, un parque nacional y una reserva marina son parte de las áreas protegidas de la región galápagos. Ok, una vez que hemos apreciado atentamente el video, le animo a realizar la siguiente actividad. Responda a las siguientes preguntas. ¿Sabes qué son áreas protegidas? Recuerde que ya lo analizamos al principio. Siguiente pregunta. Observe el video. Bueno, ya observo el video de las áreas protegidas y luego la pregunta es, ¿existe o existen lugares, o sea, uno o varios, protegidos en tu provincia? Recuerde que usted vive en la provincia del Guayas, así que converse con mami o papi para ver si existen lugares protegidos en su provincia. Vamos a seguir aprendiendo de otras áreas protegidas. En este caso vamos a hablar de ciertos parques aquí en el Ecuador. Hay muchísimos, pero vamos a resumirlos en cuatro. Por ejemplo, el Parque Nacional Cajas. Observe esta hermosa fotografía donde puede observar la diferente flora y también fauna. Se localiza en la provincia del Azuay. Aquí existen gran cantidad de plantas como orquídeas, quínoa, chiricahua, entre muchas otras. Los animales más representativos son la pava de monte, la guatusa, un roedor poco conocido propio del austroecuatoriano denominado arnejo por su similitud con las ardillas y los conejos. El Parque Nacional Machalilla. Observe qué hermoso parque nacional. Está ubicado en la provincia de Banamí, de Banaví, con fauna similar a la de Galápagos. Especialmente en las Islas de la Plata, el Parque Nacional Machalilla, se pueden ver ballenas jorobadas que acuden a las aguas ecuatorianas una vez al año. Dentro del Parque Nacional Yasuní, que es en el oriente ecuatoriano, observe bien la fotito de dicho parque. Está ubicado en la provincia de Napo. Desde 1989 es considerado reserva mundial de la biosfera, ya que allí está la comunidad de árboles más diversas del mundo. Posee además 567 especies de aves. Qué interesante, ¿verdad? Y por último, el Parque Nacional Galápagos. En cambio, fíjese qué hermosa flora y fauna. Es el símbolo de la gran biodiversidad del Ecuador. Miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan cada año para conocer o estudiar las especies únicas que habitan en el archipiélago de Colón. Una vez que hemos analizado estos cuatro parques, le animo a realizar la siguiente actividad. Veamos. Esta actividad le va a permitir perder el miedo de hablar en público. Por lo tanto, mediante una investigación o en base a la información que le acabé de presentar de los parques o de las reservas ecológicas, va a armar un papelote de las áreas naturales protegidas de nuestro Ecuador. Y va a realizar una exposición corta sobre ese tema y va a compartir ese video a su docente. Así que ánimo, que seguro lo va a hacer muy bien. La siguiente actividad dice los parques nacionales. Como podemos observar, aquí tengo el nombre de los parques nacionales y aquí tengo un breve resumen de cada uno de ellos. Lo único que tiene que hacer es unir con líneas según corresponda. Ahora, responda, ¿cuál de estos parques nacionales que hemos analizado le gustaría conocer y por qué? Escriba su respuesta de manera que usted desee. Así que déjenme decirles, mis pequeños, que así terminamos la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye, bye.